Aquí le hemos informado sobre la intención del Ayuntamiento de Puebla de solicitar el cobro del derecho de alumbrado público. Sobre este polémico tema, hoy el Gobernador del Estado explicó que desde hace varios años la Comisión Federal de Electricidad ha cobrado este derecho a través de convenios ilegales realizados con municipios en todo el país que cargan el 6% del consumo de energía eléctrica por cada hogar y que a veces esta tarifa tiene que ser todavía complementada por los ayuntamientos. Reveló que este cobro se hace actualmente en municipios como Tehuacán, Tecamachalco, Tepeaca, Huautzinango, Teciutlán, entre otros y que cada ayuntamiento puede tomar la decisión de solicitarlo o no al Congreso del Estado. Y ellos son los que van a tener que decidir si solicitan al Congreso la incorporación del cobro de este derecho. No, ellos, ellos lo van a tener que decidir, ellos, ellos se lo van a tener que pedir al Congreso si quieren. Pero lo que sí es cierto es que ya no van a poder cobrar nadie, no va a poder cobrar la CFE por convenios particulares un derecho ilegal, no previsto en ninguna ley. Es un derecho que no puede seguirse cobrando, como hasta ahorita se ha hecho en muchos municipios de Puebla con convenios con la CFE, no va a pasar. Una carga más al bolsillo de los ciudadanos es pesada, siempre es pesada, siempre es pesada. Y yo me quedo del lado de esa gente, pero también esa gente va a exigir alumbrado público en sus calles. El gobernador informó que mañana tendrá una reunión con los 217 presidentes municipales para explicar este tema, cómo opera. Será una reunión en la que, vaya al final del día, les va a reiterar que la decisión será de cada uno de los gobiernos municipales. ¡Gracias! ¡Gracias!